escritor y periodista, o no, querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto, amigo, bienvenido a Sin Censura. ¿Tú te lo encontraste ahí a Ciro Gómez Leiva corriendo o te pasaron el video, amigo? Te voy a decir todo con datos duros, mi querido Toño, público memorioso. Ciro Gómez Leiva se encontraba caminando, haciendo esta caminata, fingiendo que corría allá en la avenida Vito Alesio Robles. Y este video, lo voy a decir con toda responsabilidad, me lo envió mi gran amigo, un dramaturgo llamado Alejandro Guerrero. Yo digo esto con absoluta responsabilidad, porque él es un gran amigo, Alejandro Guerrero, también es un simpatizante, desde luego, del gobierno que encabeza hasta el día de hoy Andrés Manuel López Obrador, y hasta el día de mañana hasta que entregue la banda presidencial. Y se encontró a este personaje, la voz que usted escucha en ese video que compartimos en la red social de X, corresponde precisamente al dramaturgo y escritor Alejandro Guerrero, que ha dado una lucha tremenda, por cierto, para que quiten y desmonten el helipuerto allá en Coyoacán, ahí donde se encuentran las instalaciones de Grupo Imagen, hasta donde este momento todavía sigue trabajando Ciro Gómez Leiva, ya no va a trabajar ahí en breve. Toño, acuérdese usted, público memorioso, que se va el señor allá al refugio preferido de los expresidentes y de los lenguaraces y de los pillos que han desvalijado a este país. O sea, se va a España, allá se va con contrato del Grupo Fórmula, de Radio Fórmula, va a supuestamente encabezar un proyecto informativo, donde desde luego y desde las Españas continuará mintiendo, tratando de verle la cara al país, pero ya desde la distancia, seguramente se va a tomar un café con Enrique Peña Nieto, o a lo mejor otras sustancias, Ritalin, que le gustaba mucho a Peña Nieto, se va a tomar más tarde una copa con Felipe Calderón, ya ve que le gusta a Felipe Calderón también el chupe fuerte, y allá en España hay un ginebra llamado Larios, que les encantará a ellos, lo compartirán, y bueno, pues con todos los pillos, Enrique Krause, que viaja muy constantemente a besarle las suelas llenas de caca a la corona española, en fin, allá van a estar sus amigos, decía Ciro Gómez Leiva, Toño, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no iba a poder caminar libremente por las calles de este país. Bueno, el presidente López Obrador se va a quedar en este país, Toño, se va a las seis de la tarde, por cierto, a su casa ubicada en la alcaldía de Tlalpan, en este momento está haciendo su mudanza todavía, los últimos libros, así dijo en entrevista, los últimos libros que tiene ahí en Palacio Nacional, ha estado moviendo sus cosas contra todas las especulaciones de estos pendejos, Toño, es muy temprano, pero ya lo dije, lo tenía en el pensamiento, y como dijera la gran, sí, la gran Beatriz Gutiérrez Müller, Toño, me salió del alma, me salió del corazón llamarle a estos imbéciles, imbéciles, y pues es que no hay que andarse con eufemismos, porque cuando el imbécil es imbécil, pues ni modo que le digas, pues aletargado, no está aletargado, es un imbécil, y no hay forma de cubrir eso. Todo el tiempo, desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Toño, público memorioso, todos estos pajarracos, aves de mal agüero, estuvieron hablando de la dictadura, estuvieron hablando de la tiranía, estuvieron hablando de que se iban a echar por los suelos las libertades individuales, y Toño, son las once veintiuno de la mañana de el último día del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo estoy esperando, carajo, la dictadura, no hay dictadura, no hay tiranía, dijeron también que iba a reelegirse, que iba a convertirse en esa clase de tiranuelo que ellos soñaban, porque soñaban que fuera de esa manera, para ver así coronada una, por lo menos, de sus tontas y de locas cosas, Andrés Manuel López Obrador, Toño, llega democráticamente a la presidencia de este país y va a entregar, se despide democráticamente del pueblo, del pueblo que lo votó, que lo quiere y que francamente está sufriendo su partida. Estoy muy bien, mi querido Toño, pero también con un gran dejo de nostalgia, me aventé un rollo, pero creo que era necesario. Yo lo que sí resiento, querido Ricardo, y como siempre, pues más que bienvenidos tus comentarios, pero lo que sí resiento es que los mexicanos no cambiamos nuestra dieta también a las arepas venezolanas, decía, bueno, pues si vamos a comer en Venezuela, al menos que nos lleguen tantos, o sea, sí hay restaurantes venezolanos ahí en México, pero no, 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 no es parte de nuestra dieta como mexicanos la arepa venezolana. Muchísimo menos para mí acá en Kansas City, ¿no? Ha sido muy difícil encontrar comida latinoamericana, pero bueno, efectivamente, ahí tienes una bola de pajarracos que hoy sufren hasta por los codos. Le voy a pedir el equipo que nos grabó para compartirte estos, estos mensajes muy, muy...